Amor Eterno Club Deportivo Tenerife Abónate ¿Qué tal? Buenas tardes. Alegría Olímpica para España Anoche en baloncesto 3x3 Luego lo vemos porque vamos a empezar con fútbol El Costa desde Tenerife sigue preparando su nuevo curso en la elite del fútbol español Tercera semana de entrenamientos para un conjunto isleño que se va moldando poco a poco a los conceptos de su nuevo entrenador Una pretemporada no está completa sin partidos amistosos Por eso el Costa desde Tenerife se prepara ya para su primera prueba Será un partido que le enfrente al Real Unión de Tenerife Y que se disputará este domingo a partir de las 12 en el Tenerife Top Training Un choque que se podrá seguir en directo a través de Televisión Canaria Y que servirá a pesar de ser un rival de inferior categoría para ir asimilando conceptos del nuevo entrenador Eder Maestre Un Eder Maestre que tiene claro para qué sirven este tipo de partidos Y cuál es el fútbol que su equipo quiere desarrollar Que tenga ese puntito de querer entusiasmar a la grada No digo que habrá partidos en los cuales tengamos que tener otro estilo Pero tenemos claro que nuestro estilo principal va a ser siempre un estilo de tratar de dominar y someter al rival Es entender que estamos en un periodo preparatorio Y la cabeza nos dice que el partido lo abordaremos como un entrenamiento más Explorar límites, sobre todo probar cosas Probar cosas con una plantilla con la que está satisfecho Obviamente si se decide que algo tiene que llegar pues estaremos abiertos a que venga Pero yo estoy muy contento con las jugadoras que tenemos Gif Mande y Yacina Blum ya están con el grupo después de volver de sus respectivas selecciones Mientras que Tai Ferreira siguen los Juegos Olímpicos con Brasil El Costa de Getererice sigue preparando un inicio de curso que aún no está definido Se espera que la competición arranque el fin de semana del 7 de septiembre Pero no hay calendario oficial y ni siquiera fecha del sorteo del mismo Por su condición de club isleño les preocupa que se siga demorando esta situación Por temas organizativos y de cara también a trabajar con vistas a sus primeros rivales Alberto Moleiro lleva tiempo en el punto de mira de clubes europeos Su juventud y talento siguen al servicio de la Unión Deportiva Las Palmas Y este domingo tiene otro escaparate en el legendario estadio de Anfield Aunque sea puerta cerrada Precisamente el Liverpool es uno de los... 100% estoy todavía cogiendo el ritmo que es el momento de eso Pero bueno, poco a poco estoy encontrándome mejor y para el partido de Liga Sí, la verdad que este año tenemos más verticalidad Queremos ir más hacia adelante, hacer goles, a crear ocasiones Malas noticias para la Unión Deportiva Las Palmas El club ha facilitado hoy el parte médico de la lesión de Pejiño Durante el encuentro frente al Sabap El gaditano sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda Y estará fuera de los terrenos de juego en torno a un mes y medio Perdiéndose así el primer tramo liguero Podría regresar durante el parón de selecciones de octubre En el Club Deportivo Tenerife aseguran que su plantilla podría quedarse tal y como está A pesar de contar con algo más de músculo económico Tras la venta de Lloyd William No es una prioridad hacer fichajes Salvo que se presente una gran oportunidad por un jugador de banda Yo creo que ahí el míster va a tener bastantes alternativas Para poder utilizar a jugadores en un costado u otro Pero sí es cierto que nos puede faltar ahí alguna pieza Que tenemos que esperar a que sea la que queremos Si no es la pieza que queremos en cuanto a condiciones Pues a veces es mejor no fichar Mauro Pérez presentó este mediodía dos de sus últimos fichajes Rubén Alves se ha comprometido para las próximas tres temporadas Es el reemplazo en la saga de Lloyd William recién traspasado al Granada Un jugador con experiencia y también con gol Por su parte Yanis Enjadi llega cedido desde el Real Betis Con el propósito de ayudar y también de aprender de Ángel Rodríguez y Enrique Gallego Yo he venido aquí a competir mi puesto Pero ante todo aprender de ellos Yo quiero aprender lo máximo Que su experiencia me valga para mi futuro En mi época de jugador de lateral Siempre se me ha quedado un poco eso del instinto ofensivo Siempre me ha gustado subir Y aprovecho cada ocasión ofensiva de balón parado Para intentar hacer ese golito y dedicarse a la familia Dejamos el fútbol porque hoy nos visitó en Buenos Días Canarias Willy Villar, el director deportivo del Dreamland Gran Canaria Y confirmó que con el esperado fichaje del base escolta Joe Tomasson Se cerrará la plantilla para una ilusionante temporada Estamos a falta de pequeños flecos contractuales Y un tema de burocracia Esperemos que se solucione pronto Intentar siempre incorporar jóvenes de nuestra cantera De nuestro segundo equipo Y seguimos un poco en esa línea Ahora mismo el año que viene Seguiremos con Jovan Kravic y ahora Jakub Urbaniak Ojalá pues sigamos estando en esa lucha Que nos permita crear oportunidades Crear oportunidades para estar en el Tello Para estar en esta copa que se celebra aquí Para llegar lo más lejos posible en Europa España es historia en los Juegos Olímpicos La selección femenina de baloncesto 3x3 Logró la plata en una final muy... Y este miércoles a la una y media de la tarde La selección española de baloncesto Se mide con Bélgica en los cuartos de final Se reedita la última final del europeo Que ganaron las belgas Con las canarias Maite Catorla Leticia Romero y Leonor Rodríguez Y poco después a la peculiar hora De las 13.43 Según la organización Comenzará la lucha Por las medallas en Acra 17 Aún no sabemos si estará el dúo canario Formado por Tara Pacheco Y Andrés Barrio Todavía les queda una regata hoy Maldiva va bien para riders de Canarias Ya tenemos en cuartos de final De la prueba mundial de bodyboard Armides Oliveres, Teresa Miranda Y Alexandra Rinder Esta última compite bajo bandera de Austria Y hoy sí comenzó el Mundial de Windsor En el Médano Las primeras en navegar Han sido las concursantes femeninas En la modalidad de olas Con el objetivo de impresionar A los jueces con maniobras de sur Hay una gran competencia Y uno de los riders Llamados a ser protagonistas Es el gran canario Lian Dankenberg Tras ganar la prueba mundialista Sub-21 de pozo izquierdo Espera darlo todo en el Médano Si las condiciones lo permiten Parece que empieza flojo Y durante la semana va subiendo En verdad mejor Así te da tiempo Preparar todo con la calma Y llegar con más ganas todavía Al campeonato Hay mucha gente buena La verdad que está el mundo motivado Y en un campeonato Todo el mundo sabe Que puede pasar lo que sea Así que Motivado después del resultado de pozo Y contento para seguir para adelante Seguimos hablando de windsurf Pero de la cantera canaria Porque recientemente Martina Bárbara Thor Se proclamó su campeona Del mundo sub-17 Es la segunda vez Que se sube a un podio En lo que llevamos de 2024 Con solo 15 años También es campeona de España Hoy hemos estado Con esta joven promesa Son imágenes de Martina Bárbara Thor En el campeonato del mundo De windsurf sub-17 Celebrado hace algunas semanas En Hungría Donde se proclamó Subcampeona Mi lucha Fue con la tercera La turca Que Bueno Fue bastante reñida Estábamos las dos Muy igualadas Y fue difícil Tiene 15 años Y es la pequeña De tres hermanos Que comenzaron a navegar Tras la pandemia Y nos gustó tanto Que decidimos meternos En el equipo Hasta ahora Cuenta con el apoyo Incondicional de toda su familia Y sobre todo La ayuda de su hermano Bruno El año pasado Él ganó el Mundial Y pues me ha ayudado un montón Para concentrarme Y ha creído mucho en mí El año pasado Ya estuvo en el Mundial sub-15 Donde quedó en el número 16 Y en mayo de este año Logró el oro En el campeonato de España En su categoría Una breve Pero intensa trayectoria Que también agradece A su entrenador Mi entrenador Isidro Ha sido el que me ha ayudado En todo Ha creído en mí Y ha hecho que todo esto Sea posible Y ahora de nuevo A entrenar duro Para preparar La próxima competición El campeonato de Europa En octubre En Grecia Y como más vela Cerramos hoy los deportes Uno de los grandes triunfadores De la última Copa del Rey Fue el Teatro del Soho Alta Vista Ganador en ORC 0 En una apretada pugna Con el IFOS En sus filas Canarios como Luis Doreste Y Domingo Manrique Así nos despedimos Esta noche De más deportes Con Daniel Álvarez Feliz tarde Amor eterno Club Deportivo Tenerife ¡Abónate!